A través de este trámite vamos a obtener un archivo en formato PDF con nuestro volante de padrón. Para empezar, vamos al buscador e introducimos el término de búsqueda volante de padrón Vitoria. Hacemos clic en la primera opción y nos lleva a la sede electrónica del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. En esta página nos encontramos con dos vías para obtener nuestro volante, con tarjeta de identificación digital o introduciendo nuestros datos personales. Vamos con esta última. A la hora de introducir los datos es importante que tengamos en cuenta las observaciones que aparecen en la página, así como introducir todos los datos en mayúscula. Primero introducimos el número de DNI sin letra o el número del permiso de residencia sin guiones ni espacios. Introducimos nombre y apellidos y le damos a aceptar. A continuación nos pide que introduzcamos el nombre de la calle sin tildes y lo verifiquemos. Lo mismo con el número del portal. Le damos a aceptar y en una ventana emergente tenemos nuestro volante de padrón. Este volante podremos imprimirlo, enviarlo por email, guardarlo en la nube. Conseguir el documento es así de sencillo. Por el contrario, si se necesita un volante de padrón diferente al individual, como lo son el de convivencia o histórico, será necesario contar con un certificado digital.